Yo no sé de poesía, ni de filosofía, yo solo sé que en tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no quererte, las ganas que yo tengo, cómo hacer para no quererte. Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, que sé como tú, yo que a mí ya me tienes gusto. Yo no sé cómo hacer para no quererte, las ganas que yo tengo, cómo hacer para no quererte, las ganas que yo tengo, cómo hacer para no quererte. Yo no sé cómo hacer para no quererte, las ganas que yo tengo, cómo hacer para no quererte, las ganas que yo tengo. Yo no sé cómo hacer para no quererte, las ganas que yo tengo, cómo hacer para no quererte. Yo no sé cómo hacer para no quererte, las ganas que yo tengo, cómo hacer para no quererte, las ganas que yo tengo, cómo hacer para no quererte. No hay nadie como tú, tú ¿Cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo? ¿Cómo hacer para no tenerte el? No hay nadie como tú, tú no hay ni si tú No hay ni si tú, tú no hay ni si tú Que a mí ya me tienes, busco en un rato te busco ¿Cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo? Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que en tu vida yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer para no tenerte? Bien No hay nadie como tú, tú no hay ni si tú, tú no hay ni si tú No hay nadie como tú, tú no hay ni si tú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.